Por ahí mandamos un saludo por ahí a la Masini Jims que nos está vistiendo. Gracias, compadre. Vamos a vendarnos esto para que se vacione para los a ustedes. ¡Vamos ahí! Dice que es un poco así, bien cargando. A ver, ¿de dónde hay gente? Aquí hay mucha gente de Colima también, compadre. ¡Qué raro!